Estamos a 48 horas de que llegue el parche tan esperado de Axe Infinity Origins. Ahí se va a incluir nuevas runas, nuevos amuletos y nuevas cartas. Así que en este vídeo os he preparado tres composiciones distintas para la temporada número 2. ¡Comenzamos! Varias cositas antes de comenzar. Lo primero, felices fiestas a todos. Lo segundo, fijaos en esta imagen que veis en pantalla. Sí, es una captura de las tierras de Axe Infinity. Han prometido o prometieron que las iban a sacar antes de finalizar el año. Estamos a día 27 de diciembre, así que se espera que salga a lo largo de esta semana. Y lo tercero, aunque en este vídeo vamos a hablar de composiciones, mi recomendación es que no compréis nada. El parche sale pasado mañana. Dedicaos a probar composiciones, a ver contra quién os enfrentáis. Y a intentar localizar diferentes equipos que puedan tener muy buena pinta de cara a la temporada número 2. Pero habrá balances, habrá cambios, habrá ajustes. No compréis nada porque puede ser que compréis y a lo largo de las próximas 2-3 semanas, algo que puede parecer estar muy roto, lo cambien por completo. Aún así, vamos a hablar, lo que he dicho, de tres composiciones distintas. Ahora mismo hay en Twitter un hashtag que se llama Build de Meta. Y aquí, miembros de la comunidad, los cuales vamos a ver a continuación, se están dedicando a compartir arquetipos, a compartir composiciones de cara a la nueva temporada. Hay que tener en cuenta que para esta temporada número 2, el juego va a cambiar por completo. Por lo tanto, la gente va a estar probando, va a estar testeando cosas, va a estar probando composiciones y todo va a estar manga por hombro. Así que todo lo que veáis en este vídeo o en cualquier otro vídeo, cogedlo con pinzas. Además, vamos a ver que algunas de estas composiciones están pensadas más para finalizar la temporada, para las últimas semanas de la temporada, ya que tienen o incluyen runas místicas, que al principio no estarán disponibles. De hecho, lo normal al principio es que veamos muchas composiciones de cura, muchas composiciones de full agro, muchas composiciones de veneno, porque no necesitan tantas runas al principio de la temporada. Y a medida que vaya avanzando esta temporada, ya iremos viendo más arquetipos, más composiciones un poco más complejas. Aún así, yo en las próximas semanas quiero subir un vídeo con composiciones para comenzar la temporada. ¿Qué significa eso? Con Axis que estén en el Marketplace a un precio bastante escaso y que utilicen runas raras o como mucho runas épicas, pero en ningún momento runas místicas. Pero en el vídeo de hoy os voy a dar tres equipos, os voy a traer tres equipos que están muy bien pensados por miembros de la comunidad, para que veáis hasta dónde se puede llegar. Y el primero es el que veis en pantalla. Es un equipo de David NFT, un miembro destacado de la comunidad, que ha formado una composición bastante interesante por varias cosas. Me he montado esto de aquí, que es una copia de su composición. Y fijaos, él tiene en el front un Axie con Dash, un Axie tipo Dash, que tiene la runa de Moonlight Thief. Luego tiene un Mid, que es un Dawn, y luego tiene un Back, que es un Pez. ¿En qué consiste esta composición? Para que os hagáis una idea de por dónde pueden ir los Tidos a lo largo de la temporada. Primero tiene Nemo, tiene Watering Can, tiene Kotaro para generar energía, tiene doble Nemo, tiene Watering Can. En el medio, más o menos, sigue la misma composición. Tiene doble Nemo, vuelve a tener Kotaro, vuelve a tener Watering Can, solo que ahora tiene Mavis en vez de Telescope, y vuelve a tener Tearshell. Y en el de atrás tiene Topaz, Tiny Fun, para hacer más daño y tener esa win condition al finalizar la partida, vuelve a tener Watering Can, Kotaro, Skull Spoon y Tiny Dino. ¿En qué consiste esta composición? Primero, generación de energía. Tenemos Nemos y Kotaros. Esto nos va a permitir generar mucha energía, además con el Mavis, para intentar llegar a la máxima energía posible, para al finalizar la partida o en las rondas finales de la partida, poder utilizar el Tiny Fun. Además, gracias a la runa de Shady Exchange, también va a ir generando fragmentos de energía adicionales. Es decir, el mazo, en su esencia, es un gran generador de energía. Y ojito, porque luego tiene Triple Watering Can, que tiene un efecto importante en el mazo. Primero, ¿por qué? Porque esta carta genera, a la medida que te van atacando, cartas adicionales para ir curando. Por una parte, vas cargando el Topaz, ya que las cartas que generas con el Watering Can van a la pila de Vanish. Por otra parte, el Watering Can te permite ir curando al Mavis. Y por otra parte, también el Watering Can es un escudo para aguantar lo máximo posible. Tienes generación de energía, tienes escudo y tienes una herramienta, una mecánica en el mazo para ir cargando el Topaz para finalizar la partida. ¿Qué consigues con esto? Que al finalizar la partida tengas un Topaz full cargado. Tengas un Tiny Fun al que seguramente llegues, porque gracias a los Kotaros, a los Nimos y al Shady Exchange, vas a generar mucha energía. Y además, vas a tener seguramente un Tiny Dino cargado, con lo cual, uno contra uno es bastante probable que puedas ganar. Y también puede funcionar contra equipos de cura donde los tres estén vivos, porque con el Topaz te puedes cargar a uno, con el Tiny Fun a otro y con el Tiny Dino a otro. Y además, que también se me iba olvidando, tenemos un doble Teal Shell, que recordad que el Teal Shell pone tanto escudo como cartas hayas jugado previamente. Como tenemos Triple Watering Can, es probable, bastante probable, que en nuestra mano haya muchas cartas. Seis, nueve cartas aproximadamente, que nos va a permitir aumentar o ganar, digamos, el máximo potencial de Teal Shell. Así que me parece un mazo perfecto, que solo tiene dos peros. El primero, que tiene dos runas místicas, que son Holy Prayer y Shady Exchange. Y segundo, que no es nada fácil encontrar este tipo de Axies. Obviamente, a lo largo de la temporada se va a ir criando, se va a ir liderando, pero no es una composición que a día de hoy merezca la pena, ni para inicializar la temporada, ni por su coste. Y bueno, entonces, ¿por qué la trae ese NFTero? Para que veáis el potencial que se puede llegar a alcanzar a lo largo de esta temporada. Vamos con la segunda composición, que es The Logic, y aquí cambiamos un poquito de tercio. Nos metemos en composición de veneno, y en este caso, Logic lo mezcla con el discard. Aquí vemos un poquito, que es lo que nos cuenta el enlace a su cuenta de Twitter, os lo voy a dejar en la descripción. Y es básicamente una composición de veneno estándar, pero tiene Nioh para descartarlo, vamos a ver a continuación. Tiene Kotaro para generar energía, tiene Dispel, y también tiene un Town con el Add. Lo tenemos por aquí. Primero, composición de veneno. ¿Qué nos hace falta? Obviamente, cartas que metan veneno. Smallfri y Green Thorns son las principales, y los tenemos en el front, que tiene Regenerator, que es una runa mística, pero se puede sustituir con cualquier otra cosa. Tenemos el mid, otra vez, doble Poison, Smallfri y Green Thorns. Recordad que tanto Smallfri como Green Thorns son capaces en esta temporada de curar a quien queramos, no al que tira la carta, lo cual es un buffo muy importante. Y atrás, más de lo mismo. Es decir, seis cartas de veneno. A esto hay que aumentarle, o hay que añadirle, mejor dicho, tres cartas de discard, que son Nioh en el front, Nioh en el mid, y Nioh en el back. Esto te permite jugar un poquito con el mazo del oponente. Es una carta coste cero, es una carta que no tiene banish, y es una carta que te va a permitir, digamos, llevar la partida a tu terreno poco a poco. La tiras el turno siguiente, o vas a ver lo que va a robar el rival en el turno siguiente, y descartas la que más te interesa. Así, digamos, que vas fastidiando a tu rival. Luego tenemos un Kotaro para generar energía, Skari Spoon, que es un dispel, digamos, quita buffos de forma pasiva, y ojo con Grass Snake, porque también es una carta de veneno. En este caso, lo que hace es aumentar un 50% las cargas de veneno que tenga el Axial, que le tiras esta carta, lo cual es una muy buena, es un boost, digamos, un turbo a las cargas de veneno. Y todo esto se complementa con la cola que tenemos aquí, que debería tener Retain, que es Jilla. Esta carta hace más daño dependiendo de las cargas, o los stacks de veneno que tenga el enemigo. Por lo tanto, es una composición de veneno estándar, que se venía viendo al finalizar la temporada pasada, con doble Kotaro para generar energía, con escudo suficiente, y con un Taunt Almi también, que va a ser el tanque natural de esta composición. Vamos a tener dos cartas de escudo, vamos a tener también las curas, no podemos olvidar, de las seis cartas de veneno, y al tener Taunt durante cuatro turnos, realmente va a ser el que aguante todo el daño. Con posiciones de veneno, vamos a ver muchas variaciones a lo largo de la temporada, y estoy convencido de que va a ser un arquetipo completamente viable, que va a estar entre las primeras 100 posiciones, sin ningún tipo de lugar a dudas. En esta ocasión, se ha optado por una variante que tiene Taunt al medio, que juega con el descarte, y que por supuesto se centra sobre todo en el veneno, y en aumentar de la forma en la que sea posible, las cargas de veneno repartiéndose entre los tres axis contrincantes. Repito, va a haber muchas variaciones, no os partáis la cabeza, obviamente, en la composición de veneno debe tener un core, debe tener un núcleo, que son las cartas de veneno, Grass Snake seguramente, y Gila para el back, a partir de ahí vamos a encontrar muchas variaciones, con Nio, sin Nio, con Kotaro, sin Kotaro, con World Gecko, con Scali Spunk, vamos a ver, muchas cosas distintas, pero esta me parece una muy buena alternativa, porque aunque no es fácil de encontrar en el Marketplace a día de hoy, creo que me encanta la forma, o me encanta más que creo, me encanta la forma en la que juega por un lado con el veneno, y por otra parte con los discards. Y por último, os traigo una composición de daño en área que se apoya en la nueva mecánica de las plumas. Repito, la intención de este vídeo es que veáis el potencial que hay con los diferentes arquetipos, pero repito, una vez más, yo personalmente no os recomiendo que todavía compréis nada. Vuelvo a lo mismo, vuelvo al hilo de la cuestión, tenemos una composición que se apoya en las plumas para hacer daño en área, para atacar a todos los Axis a la vez. El Front es una bestia con Pangolín, ¿debe ser una bestia con Pangolín? Seguramente no, habrá alternativas como por ejemplo un Mech con la nueva runa de Mech, etcétera, etcétera, pero en este caso ha optado por una bestia con Pangolín para disminuir el daño recibido. Tiene Mavis que ya sabéis que otorga fragmentos de energía y se los quita al rival, Irwin carta de daño en área, Trifeder carta de daño en área ya que ataca tres veces de forma aleatoria y además todos los Axis aliados ganan una pluma por cada enemigo golpeado. Aquí entra en juego la mecánica de las plumas. Luego tenemos Catfish, ojito con Catfish que hace daño en área y además todos los Axis ganan una burbuja. Oranda para dispelear. ¿Para qué sirve Oranda por ejemplo? Pues para dispelear Leafies, para dispelear hojitas, para dispelear Spikes, para dispelear cargas de rabia, etcétera, etcétera. Y Gramas que vuelve a ser una carta de daño en área que también genera plumas. Recordad que las plumas sirven para ir aumentando el daño de todas las cartas dependiendo de los stacks de plumas que tengáis. Obviamente a medida que vas atacando vas recibiendo golpes vas reduciendo el stack de plumas pero al mismo tiempo vas generando la clave aquí es no perder o al menos quedarte con un stack de plumas ya que si volvéis a recordar la mecánica nueva de las plumas si pierdes los stacks de plumas el beneficio de daño se resetea así que la idea es ir generando plumas y no quedarte nunca sin stack de plumas. Luego tenemos el así del medio que vuelve a tener Mavis vuelve a tener Irwin vuelve a tener Tree Feather y vuelve a tener Catfish es decir daño en área daño en área que genera plumas tenemos también generación de energía también tenemos Catfish para generar burbujas ¿por qué? porque al final las burbujas primero aumentan el daño y segundo son un potencial arma de daño en área luego tenemos Winghorn que también ataca aleatoriamente tres veces y siempre que matas a un objetivo o está por debajo del 60% de vida añade dos cartas a tu mano que también pues digamos aumentan esa salida de daño perdón y luego tenemos Grammas Fan que una vez más se apoya en la mecánica de plumas siendo una carta de daño en área y por último en el back tenemos Robin que no podéis olvidar que es una carta es una invocación que va a ser para mí muy jugada en esta temporada ya que en cuanto más tiempo esté con vida más daño va a hacer cuando muera Irwin Trifeder una vez más Confident para limpiarte a cualquiera de los Axis que te interese Kestrel para Dispelear y Grammas Fan que vuelve a ser daño en área en cuanto a runas tenemos la runa de plumas tenemos Holy Player y tenemos Pangolin creo que es una composición muy interesante seguramente todavía se pueda optimizar seguramente algunas de esas cartas no sean necesarias igual con un Mavis es suficiente igual Oranda se podría cambiar por otra igual Wynhorn aquí tampoco es tan necesario pero como idea como concepto de arquetipo me parece muy interesante daño en área plumas para potenciarlos Dispels y por supuesto invocaciones que siempre te dan un pequeño colchón un pequeño cojín por si los puedes poner al frente que te ahogren un golpe etcétera etcétera me parecen tres composiciones muy pero que muy buenas de hecho os recomiendo que le echéis un vistazo a este hashtag de aquí al build de meta porque aquí vais a encontrar a buena parte de la comunidad compartiendo sus arquetipos o sus composiciones espero que os haya gustado el vídeo y lo dicho yo en las próximas semanas ya cuando esté el parche publicado subiré un vídeo con composiciones centradas al principio de la temporada con axis baratos y que utilicen runas raras o como mucho épicas un saludo y hasta luego un saludo ¡Gracias!